¿Cómo hago yo para llevarme ese sonido en una tarjeta? Tengo varias opciones. Si yo utilizo mi celular para grabar, se va a almacenar en mi teléfono. Si yo utilizo una cámara, fíjense acá, las cámaras profesionales tienen la posibilidad de entrar en esta conexión que se llama Canon OXLR, en donde yo puedo conectar el cable del micrófono. Les voy a mostrar ahí. Este sería el cable. Y yo a partir de ese momento se me está grabando en la cámara el sonido. Lo bueno que tienen las cámaras de video con esta conexión es que el sonido ya queda sincronizado. Y otra posibilidad que tengo, si yo no tuviera una cámara de video o tuviera otro, no tendría dónde generar o grabar el registro que hago del sonido, es tener una grabadora como esta. Esta es una muy accesible y muy común en el mercado que se llama Zoom. Que lo que tengo es una pequeña grabadora solo de sonido, donde puedo manejar ciertos parámetros, donde puedo manejar el volumen, sensibilidad y eso. Y donde tengo arriba unos micrófonos ambientales de muy buena calidad. Y abajo las mismas dos conexiones que yo tenía en la cámara. Entonces voy a entrar acá con uno de los micrófonos y voy a estar grabando el sonido en este dispositivo. Hay de varias marcas. Esta es una de las más comunes y no es un equipo muy costoso. En este caso de que yo estuviera grabando el sonido acá y el video con un celular o con otro dispositivo, ahí necesitaría de la claqueta con la que iniciamos para después, cuando llevo todo esto a la línea de montaje, poder sincronizar todos estos elementos. Si no tengo una claqueta, lo que nosotros sabemos hacer y utilizar es generalmente hacer una palma. Donde está la cámara tomando, lo que hacemos es hacer una vez que estamos grabando y esa palma me sirve para sincronizar cada uno de los audios. Lo que vamos a hacer a continuación es grabar en este dispositivo, que era el que les conté recién, la Zoom. Con todas las capacidades de micrófono que tenemos acá en la Facu. El Profe Guille está con el direccional que me está, me voy a sacar el barbijo así se escucha mejor. Con el direccional que me está apuntando la boca, siempre es importante apuntar al foco que va a generar el sonido de lo que yo quiero capturar. Un corbatero que va a entrar también a la Zoom, al dispositivo y este micrófono ambiental. Y lo que vamos a hacer después es que ustedes vean cómo voy a poner cada uno de los audios para que ustedes escuchen la diferencia que tiene de sonido cada uno de la captación. Voy a poner a grabar, voy a hacer un saludo. Ahí estoy. Después hacemos un primer plano de esto. Ahora estamos en el primer plano de la grabadora. Para que ustedes vean voy a poner a grabar. Ahí está grabando. Y como ven tenemos cuatro canales. Los dos de arriba, los dos primeros canales son los micrófonos incorporados que tiene la grabadora. Le voy a pegar para que ustedes vean cómo se mueve lo que nosotros llamamos el vúmetro que es el nivel de sonido. El nivel de volumen que está entrando. Ven que solo se mueven los dos de arriba. Ahora lo que voy a hacer, le voy a pegar a mi corbatero para que ustedes vean. Ven cómo se mueve la última de las líneas. Y por último le voy a pegar al micrófono direccional que es el que tiene el profe Guille para que vean que se va a mover la tercera línea. Siempre es importante en todos estos dispositivos y puntualmente en los dispositivos en los que uno va a registrar audio. Tener unos auriculares, asegurarse de que si voy a estar en un lugar cerrado donde hay influencia de otros sonidos. Tener la precaución, por ejemplo, un aire acondicionado, un ventilador o hay una máquina trabajando cerca. Que eso no dificulte la posibilidad del archivo de audio. Lo mismo si yo voy al exterior, tener en cuenta que si voy a estar a hacer una entrevista junto a una calle donde pasan autos, donde pasan motos y colectivos. Probablemente el sonido ambiente, si el micrófono no es muy bueno, se va a hacer un sonido ambiente muy alto. Entonces va a dificultar que la posibilidad de escuchar el testimonio de la persona que está hablando, de la acción, sea difícil. Es decir, tener esas precauciones. En ese caso, si yo voy a grabar afuera y es necesario que yo graba afuera, alejarme del lugar donde se genera todo ese ruido. O hay una obra o pasa una calle. Pasan autos en una calle. Entonces tener esas precauciones. Siempre, tanto en la parte visual como en la parte sonora, tomarnos cinco minutos para tener esos detalles. Que no haya una máquina funcionando. Silenciar los celulares para que no suenen en el momento de la entrevista y no entorpezcan. Y ver que no haya ningún otro dispositivo en el lugar que ensucie la calidad del sonido. Lo que vamos a hacer es para que ustedes dimensionen eso. Acá justo en la Facu, estamos en la Facu y ahí está la obra de la parte que están haciendo nueva, acá al costadito. Hay un sonido ambiente, pero me parece que es bastante imperceptible. Pero vamos a ver en cuál de los tres micrófonos se está entrando. Y lo que vamos a hacer a continuación es que el profe Guille va a hablar fuera de cámara. Entonces, yo voy a seguir mi testimonio y a ver qué pasaría. Bueno, chicos, vamos a tratar de explicar el funcionamiento de los micrófonos. Y vamos a ver cómo están conectados a la Zoom y ver cómo queda el sonido. Bueno, ahí el profe Guille dejó de contar. Bueno, lo tiramos sobre la línea de tiempo, sobre el soft, para ver cómo se comporta cada uno de ellos. Bueno, chicos, vamos a tratar de explicar el funcionamiento de los micrófonos. Y vamos a ver cómo están conectados a la Zoom y ver cómo queda el sonido.